La corrupción que devasta a México no se debe a situaciones aisladas, circunstanciales, el azar o la mala suerte, sino que responde principalmente a una corrupción institucionalizada que ha permeado en todo el país, en todas las esferas de la administración pública y en todos los niveles del gobierno. Es lamentable lo que está ocurriendo en nuestra nación. Hoy muchos de los constructores piden que regresen los reyes del diezmo, aquellos que cobraban el 10% por cada obra, porque ahora se ha aumentado al 25, al 30 o al 40% solicitada por cada obra. Por eso este tema es muy importante. Estamos planteando que se llame a cuentas al exgobernador de Tabasco a sus compinches o cómplices que encubrieron y se beneficiaron de la corrupción y la complicidad. Hace unos días, al encontrarme con un amigo priista y redento, jactándose, me dijo, ¿cómo viste lo del Vester, Monreal? Peña no es Calderón. Realmente, les confieso, me causó tristeza, me causó pena ajena escuchar esta posición triunfalista y soberbia, pero sobre todo ausente de un análisis histórico serio, responsable, que no revisa la historia cuando se acude a la concentración del poder. Y recordaba aquel libro que ustedes han leído, de Gonzalo N. Santos, las memorias de este personaje peculiar, cacique de San Luis Potosí, símbolo del poder político autoritario, corruptor y sin escrúpulos. Solía definirse como ahora se definen los neopriistas. Un político de hierros, decía Gonzalo N. Santos. Yo soy un político de hierros, porque es más fuerte que el político de hierros. Y confesaba los tres hierros para gobernar su ínsula. Decía, conmigo solo hay tres hierros, el encierro, el destierro o el entierro. ¿Con quién te quieres quedar? Y es ahora lo que se está reproduciendo en nuestro país. Por eso la tristeza que siento. Porque no aprenden de la historia. ¿En qué terminó la concentración del poder presidencial pasado del PRI? No está por demás recordarlo. La cruzada contra la corrupción en una comalada de nuevos ricos, sin paralelo en la historia del país. La privatización de las empresas públicas en una playa de los hombres más ricos del planeta. El programa de combate a la pobreza solidaridad en un detonador de nuevas desigualdades sociales. El tratado de libre comercio en el desmantelamiento del mercado interno. La reforma agraria en el motor de la migración ilegal de los campesinos a los Estados Unidos. Y la apertura económica indiscriminada en la mega devaluación de 1994. Hay algo que celebrar en esta actitud concentradora de poder de los neopriistas que de manera soberbia y jactanciosa dicen, ya viste a nuestro presidente cómo actúa con la mano dura. No aprenden de las experiencias de la historia. Y por eso ahora estoy planteando con toda seriedad cuatro puntos de acuerdo. Uno, que se revise y se nos informe por la Comisión Nacional Bancaria y el SAT sobre el movimiento de cuentas de la familia, hijas e incondicionales de Andrés Granier. Segundo, que la Procuraduría asuma su responsabilidad y que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, con rapidez, con la misma celeridad con la que ha estado actuando en el caso de la dirigente magisterial, investigue de manera expedita el cúmulo de irregularidades que han sido denunciados respecto del probable desvío de recursos públicos federales, mil novecientos millones de pesos que no se encuentran. Lo comentaba con un diputado tabasquense, con el diputado Cáceres. ¿Cómo pueden permitir los tabasquenses tanta corrupción? ¡Qué enorme pueblo aguantar tantos malos gobiernos del pasado y no elevar la voz a que se castigue a los presuntos responsables del saqueo y el quebranto que está sufriendo el pueblo de Tabasco! Me alegra que ayer se haya atraído el asunto. Nosotros vamos a seguir insistiendo. La Procuraduría General de la República ha anunciado que atrajo el caso de Andrés Granier y ha señalado que ha emitido alerta roja. ¿Ya terminó, diputado? No, me están preguntando. Es que me están hablando los compañeros, presidenta, pero estaba un poco distraída usted. Pero preguntaba primero si ya había concluido su exposición. No, no he concluido, presidenta, porque... ¿Diputado Francisco Cáceres con qué objeto? Este... quiero ver si el diputado Borreal me acepta una pregunta. Sí, por supuesto, con gusto. Diputado Borreal, leyendo su... el resolutivo de su punto de acuerdo, yo le preguntaría si me permitiera hacerle una sugerencia para agregarle algo que en mi opinión sería valioso dada la situación que estamos viviendo hoy en Tabasco. Le hago... lo pongo un poco en el contexto. Hoy los recursos federales los revisa el órgano superior de fiscalización del Estado por convenio con el... con el... la Auditoría Superior de la Federación. En mi opinión, la cuenta dos mil doce, la parte de los recursos federales, deberíamos de solicitar que sean auditados directamente por la... el órgano federal y no por el órgano local. Ya que tenemos en Tabasco un fiscal que es parte de toda esta trama que se ha venido haciendo en Tabasco que parece que realmente es un tema como de delincuencia organizada y el señor fiscal solo se ha dedicado a tapar. Le digo, diputado Borreal, que hoy hay una deuda de dieciocho mil millones y el señor fiscal, que era el que auditaba las cuentas, nunca se dio cuenta que se estaba formando este pasivo en Tabasco. Entonces, eso es la... lo que le pido respetuosamente, diputado Borreal. Tienen razón. Orden, compañeros. Le voy a responder al diputado Francisco Cáceres. Yo creo, diputado, que usted ha tocado un punto clave y por supuesto que aceptaría que en el punto de acuerdo se agregara un exhorto para destituir al auditor estatal que debió haber revisado estas cuentas públicas y que no vio los elefantes de dieciocho mil millones de pesos. Este auditor es una tapadera de la corrupción. Este auditor es un encubridor al que también le deben resultar averiguación y proceso. No puede haber intocables que la frase no solo quede en la demagogia y en la retórica. No debe de haber intocables. Y este auditor debe ser sometido a proceso por complicidad, encubrimiento y violaciones a la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Por eso estoy de acuerdo, diputado Cáceres, de que se agregue un punto en el punto de acuerdo de obvia y urgente resolución que estoy proponiendo para que lo votemos en esta ocasión. Yo exhorto a todos los diputados y diputadas no seamos cómplices de la corrupción y de la impunidad. No encubramos a los malos mexicanos. No debe de quedar solo en Tabasco. Es Comisión Federal de Electricidad, Elías Ayú. Es Coahuila. Es Nuevo León. Es Guanajuato. Es Tabasco. Es impresionante la lista de pendientes. ¿Diputado Mauricio Sawi, con qué objeto? Una pregunta aquí para el expositor, con todo respeto. Michoacán, que acaba de pedir licencia el gobernador. Diputado, ¿acepta usted la pregunta del diputado Sawi? También, también. Sí, claro, por supuesto. Gracias, diputado. Nada más una acotación de índole jurídico, señor diputado. Usted es conocedor de las leyes. Entonces, en el caso particular del objeto que persigue con el acuerdo presentado, al atraer ya la PGR dicha investigación, ¿sigue habiendo lugar a materia para que aprobemos este acuerdo en este recinto? Pregunta número uno. Permítame. Pregunta número dos. Al haber ya una averiguación previa, con fundamento en nuestra Constitución, en el Código Federal de Procedimientos Penales, y en la Ley de Acceso a la Información Pública, esto es una afirmación. Se considera la averiguación previa de carácter reservado, y con fundamento, en el artículo 45, párrafo segundo, y 97, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de este Congreso, se prohíbe expresamente a esta Cámara solicitar a otras dependencias datos que son considerados reservados, como usted lo está solicitando en este acuerdo. Es cuanto. ¡Vamos, compadito! Miren, ciudadanos legisladores, el asunto es de tal gravedad que rebasa cualquier formalidad. acepto la secrecía de la averiguación, las características de la averiguación previa. lo que no acepto es que usted se convierta en cubridor del gobernador Granier. Lo que no acepto es que ustedes rechacen, al menos, es más, planteo lo siguiente, y ahorita le acepto la pregunta de nuevo. Aquí está el diputado que está muy ansioso de preguntarme, con todo gusto lo acepto. Haga su pregunta, diputado. Señalo, mi acotación es eminentemente jurídica, y con el respeto que me he referido a usted, también le pido el respeto hacia mi persona. ¿Sí? Número dos. ¿Sí? Nosotros no estamos en contra de ninguna averiguación. Tan no estamos en contra que la Procuraduría ha tomado cartas en el asunto y es la Procuraduría la única que tiene la atribución de poder solicitar la información que usted está pidiendo y solicitemos por excepción de ley. No puede esta Cámara solicitarlo y aprobar su acuerdo, señor, sería invitar a esta Cámara y a cada uno de sus diputados a contravenir su propia ley orgánica. Escuando. No, mire. El diputado José Luis Muñoz. Nomás concluyo la respuesta porque es importante. No, no, mire, diputado, quizás su juventud y su falta de... Déjenme contestarles, pues. Ustedes se la pasan aplaudiendo a los suyos y no son capaces de escuchar a los que son adversarios suyos. Déjenme darle respuesta así con los mismos elementos que él me está dando y lo estoy haciendo con todo respeto. Miren, en materia constitucional hay dos principios. El principio de legalidad y el principio dispositivo. El principio de legalidad es aquel que se aplica a la autoridad que señala que la autoridad sólo está obligada a hacer lo que la ley le permita. Y el principio dispositivo que se aplica a los particulares señala que los particulares pueden hacer todo lo que pueda, lo que quieran siempre y cuando no esté lo que no esté permitido. Bien, lo que no esté prohibido. Bien, yo le digo una cosa y se lo digo por experiencia y revise. En el derecho parlamentario el principio de legalidad no es aplicado estrictamente. Esta Cámara ha solicitado en múltiples ocasiones información de distinta naturaleza que no se aplique estrictamente al principio de legalidad. Y una de las fuentes del derecho aparte de la ley escrita es la doctrina es la costumbre y son las prácticas y usos parlamentarios de esta Cámara. Por tal virtud por tal virtud el solicitar información si usted revisa todos los puntos de acuerdo que incluso su partido ha propuesto hay naturalezas distintas que justifican la propuesta. Pero si no le gusta si no le gusta yo le diría cambio mi punto de acuerdo y digo fíjese lo que le digo cambio mi punto de acuerdo y digo integremos una comisión coadyuvante del Ministerio Público para empujar el enjuiciamiento de los corruptos de Tabasco y del país de lo contrario el discurso de que no hay intocables es hueco es demagogia es retórica desde consecuencia al discurso puedo cambiar porque ha habido solicitudes de información a distintas partes es fácil simple y sencillamente recordar revisar todos los puntos de acuerdo que se han presentado en esta Cámara e incluso hay estudiosos del derecho parlamentario que sostienen que el principio de legalidad en el caso de Parlamento y del Poder Legislativo no es aplicado estrictamente porque esta Cámara se convierte también en gestor de pueblos y esa no es su función cuando usted gestiona recursos para un pueblo está violando en su teoría el principio de legalidad porque esa no es su función por eso es que el principio de legalidad no se aplica estrictamente en el caso del Poder Legislativo como si se aplica en el caso del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo le escucho ¿me quiere hacer otra pregunta Presidenta? Sonido a la tribuna del a la curula el diputado Mauricio Staud Sí señor diputado es precisamente lo que tratamos de proteger el principio de legalidad que dice que las autoridades solo pueden hacer lo que su propia norma les atribuye y en ese sentido le insistimos nosotros tenemos aquí un punto de acuerdo que es contradictorio puesto que nos pide a nosotros que contravengamos nuestra propia ley orgánica es el punto y si usted está señalando que quiere modificarlo ahora pues nos está dando la razón muchas gracias para una moción de procedimiento el diputado Tomás Torres Mercado ¿de qué se alegran? déjenme a darle respuesta se alegran se sienten contentos de ser tapadera de los corruptos se alegran se alegran de estar en la retórica en la demagogia ¿qué les cuesta aprobar un punto de acuerdo? ¿qué les cuesta? el que nada debe nada teme ¿cuál es el problema? compañero diputado dejemos la participación ¿quién es el abogado Tomás Torres? el diputado Tomás sí, cómo no gracias además presidenta compañero saludo con mucho respeto y con afecto al diputado obvia resolución de suerte que no estamos en la fase de discusión y las preguntas son improcedentes presidenta le pido a usted en aras de preservar la legalidad y el marco reglamentario de que agote la parte relativa a que esta asamblea disponga si se entra o no a la discusión y si no regístrelo presidenta atienda el turno que atienda el que señala el artículo 62 numeral 3 del reglamento por su atención y por el trámite gracias bueno gracias diputado no hay pregunta y agradezco al diputado Tomás Torres haya hecho esta moción pero es la presidenta la que le debe responder ella me ha concedido la respuesta y este está bien pero puedo aceptar otras preguntas no hay ningún problema allá están otros teníamos primero acá no tengan temor pero discutamos no hay problema compañero diputado ¿cuál es el problema? ¿con qué asunto diputada? sí claro sonido por favor que si cabe recordar las disposiciones que tenemos en nuestra ley de instituciones de crédito y grupos financieros precisamente que el secreto bancario se puede develar cuando es solicitado por una autoridad y no se entiende por autoridad nada más las autoridades como son la procuraduría general de la república y que no se afecta la averiguación previa por cuanto no está contenido en sí en todo el proceso no se ha iniciado procesos sobre los familiares de Granier se podría en un momento lo que se está pidiendo es que se transparenten las cuentas independientemente de las denuncias que después podrían tener lugar gracias gracias diputada coincido allá pasaríamos por favor todavía no hemos entrado a la discusión de este dictamen por lo que preguntaría por favor yo creo que primero veamos si la asamblea vota si es de urgente resolución con qué objeto diputado porque dicen pregunta y no hacen pregunta a ver adelante sonido por favor a la curul del diputado marco diputado marco gracias diputada presidenta mire solamente señalar aquí se ha hecho alusión al artículo 45 de la ley orgánica pero hay un error porque el artículo 45 de la ley orgánica no se refiere a este pleno se refiere a las comisiones y es en las comisiones donde se señala lo que aquí se ha dicho que cuando hay información reservada no se debe pedir pero no está impidiendo al pleno en ningún momento que el pleno es superior a las comisiones pero además prediputada presidenta el artículo 93 de la constitución en su penúltimo párrafo nos faculta para hacer pregunta parlamentar y para solicitar información a las dependencias del ejecutivo y la constitución está por encima de la ley orgánica de este congreso por eso diputado monreal me parece que es importante que usted continúe con ese punto de acuerdo gracias diputada presidenta gracias gracias diputado tenía el solicitado antes diputado huerta el diputado tomás torres insisto señora presidenta insisto que en la fase de fundamentación y argumentación del punto de acuerdo no proceden las preguntas le ruego a usted conduzca con base y le invoco expresamente dos numerales que le dé lectura para que nos ilustre a la asamblea una de las secretarías setenta y nueve fracción quinta presidenta en relación con el sesenta y dos numeral tres del reglamento y le ruego a usted en todo caso autorice al diputado monreal que concluya la argumentación y vayamos al planteamiento a la asamblea si admite a trámite de urgente la proposición con punto de acuerdo con gusto diputado terminaríamos entonces con la participación del diputado huerta para solicitar al diputado monreal termine su participación en el uso también de excedernos ya en el tiempo para someter a votación este dictamen para saber si es de urgente u obvia resolución punto de acuerdo perdón muy amable ciudadana presidenta por permitirme dirigirme a la asamblea miren yo le quiero hacer una pregunta al diputado monreal particularmente creo que la diputada loretta ya aclaró que el punto de acuerdo se refiere a mariana granier no estamos hablando de su papá que fue el gobernador y que todos estamos de acuerdo porque en tabasco es voz popular que se llevaron todo inclusive ya en inundaciones hubo el año pasado porque hasta el agua se llevaron yo lo que le quiero preguntar al diputado monreal digo ahí ya estamos claros que hubo corrupción y que se llevaron todo yo lo que le pregunto si estaría dispuesto a agregar porque para mi parece que esa es la solución al punto de acuerdo inclusive como único lo siguiente se exhorta a la secretaría de hacienda pública presente la denuncia que corresponde ante la procuraduría general de la república por la constitución de delitos que derivan de la información que ha proporcionado la comisión nacional bancaria de cuentas de la ciudadana mariana granier calles desde mi punto de vista de acuerdo al artículo 2 y 6 fracciones 1 y 6 de la propia ley de instituciones de crédito debería de ser esto lo que también puede ser incluido en lo que ya se ha planteado para resolver la quit que están planteando aquí los compañeros del PRI que me imagino que están muy preocupados en que se resuelva este asunto de la corrupción vamos a ver si es cierto a la hora de decidir ahorita si continúa el debate y le preguntaría al diputado Monreal sobre si aceptaría este añadido a su punto de acuerdo muchas gracias ciudadana presidenta si me permite ciudadana presidenta voy a responderles con que objeto diputado tomás señora presidenta del modo más comedido no solo es legítima la presentación del punto de acuerdo no solo podrá ser legítima las visiones de los grupos parlamentarios quiero insistirle a usted del modo más respetuoso y reconociendo su autoridad como presidenta de la mesa directiva de que no estamos en la fase de discusión estamos en la de argumentación del punto de acuerdo le sugiero a usted que dé oportunidad al diputado Monreal para que concluya la argumentación del punto de acuerdo e inmediatamente después pregunte a la asamblea si se admite a trámite como de urgente el propio punto perdón por la insistencia y valoro mucho que dicte acuerdo sobre lo que le estoy planteando adelante diputado Monreal solicitamos termine su argumentación gracias gracias señora presidenta ciudadanos legisladores en méxico el abuso de poder ha sido una de las principales prácticas que caracterizan al viejo régimen y ahora restaurado el saqueo la corrupción el tráfico de influencias el desvío de recursos la complicidad nosotros estamos planteando presidenta agregar en efecto creo que lo primero después de la argumentación es someter a la votación si se reúnen las dos terceras partes para considerar de obvia y urgente resolución ayer en la junta de coordinación política todos los partidos votaron porque fuera incluida de obvia y urgente resolución para tratar este tema sin embargo debo admitir y debo aclarar que hoy el coordinador del PRI y debo aclarar